¿Cuántas noches en mi cama pronuncié tu nombre? Entre estas cuatro paredes de mi habitación ¿Cuántas horas he esperado tu llamada ausente? ¿O tu voz arrepentida en el contestador? ¿Cuántas palabras calladas cuando entre tus labios Los míos regalaron besos sin contemplación? ¿Cuántas tardes nos comíamos a besos? ¿Cuántas? ¿Tantas como días hace que te fuiste amor? No hay que mirar atrás, pues estoy luchando Yo sin ti no sé cómo tenerme Con el alma en pie Sin ti me cuesta respirar Sé muy bien que tú A mí no volverás Que sepas tú Que como yo Ningún amor nos entregará Yo sin ti no sé cómo tenerme Con el alma en pie Sin ti me cuesta respirar El tren pasa una vez Por ti no volverá Que sepas tú Que como yo Ningún amor se entregará Es tanta la lojalía que se siente cuando Has querido a alguien con toda tu pasión Y de buenas a primeras En quien confiabas Se va llevándose los muebles de tu corazón No hay que mirar atrás Pues estoy luchando Yo sin ti no sé cómo tenerme Con el alma en pie Sin ti me cuesta respirar Sé muy bien que tú A mí no volverás Que sepas tú Que como yo Ningún amor se entregará Yo sin ti no sé Yo sin ti no sé cómo tenerme Con el alma en pie Sin ti me cuesta respirar El tren pasa una vez Por ti no volverá Que sepas tú Que como yo Ningún amor se entregará Arraná Arraná Llejaz Muzicada 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 Muzicada